Yo lo he hecho siempre, pero antes vivía en la ciudad de Coronda, ahora estoy acá en San Carlos y mi idea fue esa. Hacer una campaña y a la campaña ponerle la sonrisa de un niño. ¿En qué consiste un poco esta campaña para que la gente que nos esté escuchando tenga más información al respecto? Sí, mi idea es, hay muchas familias que el día 24 no le van a poder estar dando un obsequio al pequeño de la casa, entonces mi idea era poder recaudar juguetes usados en buenas condiciones, todos aquellos que quieran donar. ¿Estos juguetes dónde los vas a estar recolectando? ¿Se tienen que acercar a dejarlos en tu domicilio o en algún otro punto de la ciudad? No, no, cualquier cosa me pueden escribir al Facebook, yo estoy como Marina Montero o por mi número de teléfono que te lo dejé a vos para poder, me llaman o me mandan un mensaje, yo me acerco a retirarlos, el 23 y 24 se estarían repartiendo por la tarde en distintos barrios. ¿La idea es repartirlos en barrios de la ciudad de San Carlos Centro? Sí, sí, la idea es repartirlo en la ciudad de San Carlos Centro. ¿La gente que quiera participar puede entregar juguetes usados o quien quiera entregar algún juguete nuevo, por qué no también? Sí, 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 todos aquellos que quieran colaborar con juguetes usados o nuevos serán bienvenidos. La idea siempre es que con anticipación se vayan acercando para que pueda haber un trabajo también de distribución ordenado, que no sea todo último momento. Sí, sí, mi idea es, yo tengo vehículo particular, el día 23 y 24 repartirlos, pero vamos a ver si alguien quiere colaborar. Y poder asistir como papá Noel para que los chicos tengan otra iniciativa y el préstamo de alguna camioneta para que él por lo menos recorra toda la, que podamos recorrer la ciudad de San Carlos en distintos barrios, que los chicos tengan una emoción más grande de la que yo puedo llevarle con un obsequio, ¿me entendés? Seguramente, seguramente se va a prender muchísima gente en esta campaña, Marina, porque, bueno, destacamos el acto solidario y desinteresado. De muchos sancarlinos que en estas fiestas se ponen a pensar y recuerdan en quienes menos tienen. Sí, 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 mi idea es, soy una persona de familia humilde, así que mi idea también es llevar mi solidaridad con aquellas familias que no van a tener para obsequiarle algo al pequeño de la casa, entonces mi idea era esa, que los niños tengan una sonrisa en su carita. Marina, ¿podríamos repetir tu número de teléfono para quienes nos estén escuchando y alguna dirección también, si alguien quiere acercar sus juguetes a tu domicilio? Sí, mi número de teléfono es 0342-5351-396, o pasaje en Martín Fierro, barrio Guadalupe. Perfecto. Bueno, cualquier persona que quiera participar, que quiera sumarse a esta iniciativa, se puede poner en contacto con vos, Marina, y hacer entrega de los juguetes. Les recordamos que si son juguetes usados, tienen que estar en buen estado, o algún juguete nuevo, si querés participar de esta campaña solidaria, recordemos el nombre. La campaña se va a llamar La Sonrisa de un Niño. La Sonrisa de un Niño, muy bien, organizada entonces por Marina Montero, y se van a estar repartiendo los juguetes la semana de Navidad. Bueno, Marina, felicitaciones por esta iniciativa, esperemos que muchísimos sancarlinos se sumen a esta propuesta, se sumen a esta iniciativa, y que colaboren desinteresadamente también, otorgando aquellos juguetes que por ahí ya quedaron en casa, que ya no hay niños que los usen, si quieren colaborar con algún juguete nuevo, así todos los niños en la próxima Navidad pueden recibirla con una sonrisa. Sí, sí, igualmente después todos los juguetes que se han donado se van a estar repartiendo, vamos a tratar de estar sacando fotos para que la gente también vea que realmente los juguetes fueron repartidos en distintos barrios de la ciudad.